Lefty. Se volverá activa en todas las noches, claro siempre y cuando, compres a Lefty, y poniéndola en el catálogo. Ella, al tener a Coupette dentro de ella, te matará de estas dos formas, o si bien, usa sus poderes para causarte un derrame cerebral, o como animatrónico, te arrancará los brazos con su boca. Y es posible que te mate de esta manera, ya que su comportamiento es salvaje, a pesar de ser un animatrónico rockstar. ¡Suscríbete al canal!